¡Vamos con la primera batalla que va a enfrentar a Sokka Shierika! ¡Qué mierda de ruido! ¡Asokka Shierika! ¡Contra Ander y Shozaa! ¡Aaah! ¡Vamos, las pibardas! ¿Cómo estamos, coño? ¿Estamos bien o qué? ¡Ok! Ladies and gentlemen, voy a explicar el formato. Vamos a tener dos rondas. La primera ronda, un Easy Mode, en la cual vamos a tener diez segundos. Va a salir una palabra en pantalla. Solo comentaros que esos 60 segundos son compartidos entre la pareja. Hoy vais a tener que compartir lo que vosotros queráis. Tenéis el minuto, los jueces de verdad que van a valorar las combinaciones, cómo combináis, etcétera. Easy Mode, diez palabras, diez segundos por palabra y luego vamos a tener una segunda ronda que se llama Con la palabra en la boca. Vais a tener 60 segundos cada pareja y vais a decidir dos contra uno contra quien queréis batallar. Ida y vuelta. Así que, si queréis, si os gusta, sorteemos la entrada. ¿Queréis que empiece esto o no? ¿Queréis que empiece esto o no? ¿Quién parte? Ok. Ok, una manita arriba que esto va a empezar. Muchas gracias, gente, por esperar. Vamos a dar todo lo mejor de nosotros para que lo disfruten. Valencia, ¿lo queremos o no? Sí. ¿Drija lo quiere o no? DJ Verse, pon el beat. Esa mano es en el aire, papá. Esa mano es en el aire, mamá. Tres, dos, uno, let's go. Hey, estoy con mi combi y llego hasta el pozo. Sé que hoy no me ahogo en el pozo. Sara Socas con Erika, un combo peligroso. Venimos para alterar su sistema nervioso. ¡Yeah! En lo que pasan retitudes. Ninguno sabe qué hacer con nuestras putas aptitudes. Yo tengo el brillo y tú vas a verlo al final del túnel. Violadores del verso, pues somos vicios y virtudes. ¡Oh, shit! Además, faltan neuronas. Ya lo dije y te aseguro que esta puta mierda ya no es broma. Ustedes son un flow súper barato. Tanto que se compren, na, 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 mercadona. Vuelvo, estilo vegetal. Esto es un flow letal. Se puede notar, mi amiga. Muchas gracias por confiar. Y esto significa que vamos a estar como España. Demasiado arriba. Y tienes razón, entro en la percusión. Por eso de que en la liga yo tengo repercusión. Porque no tienes nada que hacer ahora contra mí. Puese más de percusiones que el puto Dr. Dre. ¡Última! Ahora entro en el underground. Y si quieres también me lo puedo tomar para cantar. Nada tienes que hacer porque ahora yo despunto. Soy sabor frente a tan sal. Porque yo tengo más puntos. ¡Tiempo! Ver se rebobina. Oh, oh, oh. Bueno, bueno, bueno. Ha llegado papi con el otro papi. Un, dos, dos, papi. Ah, ah, ah. Esas manos se las damos en tres. Ah, ah. Es yo primo condición. Yo rapeando condición. Delante del ordenador. No tienen de competición. No soy esa condición. Condición, condición de Dios. Tú tan solo el competidor. No te compite, pite Dios. Yo soy un rapper. Sin patología. Un palo todo el día. Das los calos pero no hay un halo a lo María. Hermano, sé que tú nunca lo harías. Patología. Un pato mato en este día. Qué novato. Qué novato. Este rapero nunca sabe y toca. Solo sale por encima y se equivoca. Es Sarasocas con la Erika dos santos. Yo meto dos saltos porque sois las que tienen taras locas. Lo saben los panas, lo saben los panas. Que si entras ozate el público se regala. Porque estos chabelas si rapean con desgana. Notan la emoción con lágrimas en su cara. No es la switch. No pretendo, entiendo. Claro lo intento. Dime quién tiene lo duro. Claro que le jodo con obstáculos. Te vas pa' abajo seguro. Yo agarro el culo. De esa botella pa' allá. Me llevo la batalla. ¡Ey! Dime quién lo enseña. ¡Ey! La batalla y también la botella. No hacen falta votos porque la famosa es ella. ¡Yeeeeee! ¡Vamos! 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 ¡Round two, my fuckers! Máquinas, máquinas. Round two, con la palabra en la boca. Tienes que elegir contra quién vais a batallar. Es bis a bis. Quiere decir, no es uno, uno, uno. Quiere decir, es uno por pareja, ¿sabes? No es vosotros dos y luego uno. Bis a bis, como si fuera bis a bis normal, pero ellos tienen que turnarse. Tú, uno contra dos. El uno no se turna y ellos sí se turnan. A cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro, eso es. Por Dios, no me des tanto volumen que me voy a quedar sordo. ¿Queremos ruido o no? Se ha dormido Valencia, papá. Se ha dormido Valencia, papá. Nos vamos a ir a Barcelona la próxima vez. Se ha dormido Valencia. ¿Dónde está? ¿Contra quién vais? Contra Érica, que venga pa' aquí, hombre. Y un ruido pa' ella también, ¿eh? Todos con la mano arriba. Versen. Let's go. Let's go, motherfucker. ¿Para qué? Esa manas en el aire, papá. Chi, 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 chi. ¡Te lo damos en tres! Dos, uno, tres, papá. Vengo a la cara, vengo a la cara. Con flows gordos, bobos, sé que no te comparas. Chica, se te explica la cara. Monita, te vas a colgar de mi rama. Ay, de su rama que me estás contando, loco. Sabes súper bien que yo no me sofoco. Tienes ego. Pero cada vez que te pones muy arriba, solamente demuestras ser un bebé con pelo en huevos. Ah, pero tu nivel es demasiado opaco. Hacemos carrera en ciudades pequeñas. Puedes llamarme Mónaco. Con tu madre en un colchón lo Mónaco. Y tú tienes toda la cara de ser una Mónaco. Ay, lo que cuesta, pero no aposté. La verdad que con este tipo yo no la costé. Eh, a diferencia de usted que lleva polo Lacoste. Cállese la boca, venga, no se me equivoque. Hey, hey. Relleno, relleno, qué friki. Pinto rap, paredes, grafitis. Sara Socas le ha hecho un favor. Si le haces un favor, apúntala a spinning. ¿Qué me está contando? Ahora me está llamando gorda. Pero ya no me importa, te juro que en eso me opongo. Levanten la mano que juro que le respondo. Bebé, yo no estoy gorda. Gorda es como te la pongo. Esa es. Ay, 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 cómo se pone. Y atención. Y atención, que ahora va a la vuelta. Se enciende Erika dos Santos. Sara y Erika, elegid contra quién vais. Espectacular. Sozad, eres el elegido. Yo, un ruido pa'l Sozado, que coño, que se ha plantado con Sundor. Podemos que ir los ruidos de todo el mundo. ¿Sabes lo que decían? Pérselo, tienes. Let's go. Esa mano es en el aire, Dreamhack. Ese Dreamhack, ja. Se lo damos en tres. Dos, uno, tres. La razón es que me has subestimado mi hermano. Y esa es la mejor manera que tu rollo no perdure. Dices que yo aquí estoy por Sara y que te coma el rabo si te huele el rabo al culo de Ude. ¡Ay, mi madre! Ude, que no dude. Deja que entre y claro que te sucumbe. Estás gordita, te voy a hacer que sudes. Y te voy a poner de sudor mi perfume. Mi perfume, pero eso no me sabe. Este tipo mejor que no empiece y que ya se acabe. Es muy malo y eso ya se sabe. Tiene la cara de esta Joe Cruz en una rabe. En una rabe, en una rabe. Dale que saben, Joe. Mejor que no se igualen. Yo estoy de fiesta saliendo por las rabes. Ella también con los cuernos de Jägger. ¡Ay, ay! Con los cuernos de Jägger me pregunto la verdad porque eso te lo gritan. La verdad que no es normal que aquí no me jode. ¡Te tiene aquí la voz el puto Héctor Lamae! Última. No entendí nada que dijo la chica. Si ya vamos de fiesta, vamos de fiesta. Lo flipan. La fiesta nunca se radica. Hoy salgo de fiesta y me llevo a la negrita. Para poder dar el ganador, así que… Vamos a ver quién gana. ¡Réplica! Buena. Muy dividida, además. Sí. O sea, clara. Sí, sí. Primera batalla, primera réplica… Nada, vamos a ir así. ¿Estáis disfrutando o no? Dejamos claro que el margen de réplica es cero. O sea, ha habido una réplica exacta. Totalmente. 120 segundos, 4x4. Vamos con ella. La batalla se reinicia. Sorten la entrada. Primera batalla, primera réplica. ¡Homerun! Yo, yo, yo. ¿Os gusta el rap por aquí o no? ¿Quién parte? ¿Habéis sortado la entrada o no? 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 Empiezan Sara y Erika. Primera batalla. Vérselo tienes. Vámonos con la réplica. One, two, three. Let's go. ¡Hey! Esa mano es arriba. ¡Hey! ¡Hey! Se lo damos en triunfo. Empiezan estas chicas. Esto se predica. Ellos son un error que la Sara erradica. Que ella al menos sí que cree en lo que predica. La famosa está a tu batalla con más visitas. ¡Yeah! Ya no hay visitas y en verdad echas la foto con tu cara de idiota. Tú eres un idiota. No rapeas bien porque tú no eres un caballo y no me rayo. Este caballo rayo con mis cinco jotas. ¡Ay! ¡Ay! Mira, la verdad, espérense porque voy a responderlo. Ustedes deben percatarlo. ¿Sabes qué te puedo aconsejar, hermanito? Cuidado con el caballo. Luego no podrás tomarlo. ¡Ay! No puedes tomarlo, loco. Pero no hay caballos porque enfrente solo hay potros. ¡Hey! No me ganan ni con amuleto. Tiene muchas visitas y muy poco respeto. No sabes qué hacer por cara le meto fuerte. Tengo el respeto y el amuleto. Esto no es de suerte. ¿Qué coño me hablas? Ahora mismo me respaldo. Por supuesto que es un potro. Te me pones y te salto. ¡Oh! ¿Cómo vas a saltar si de rap asfalto te has caído en el asfalto? Tú no tienes tracks porque tú no haces rap hardcore. Y yo me siento satán estando habitación en cuartos. Dale, mi hermana. Tú sabes que en el fondo esta mierda ya está echada. Mi loco, sabes que no vas a poder con nosotras. Eso sí que sería ganar por potra. Yeah! Potra que rompa, compa. Claro que te enseño mi crítica. Quieres mi rima en la tarima siendo nítida. Ya no soy rapero. Ahora soy el profesor de física. No sé. ¿Pero qué me dice este? Ahora te creciste. Nítido, estás ciego desde que naciste. Me habla de Satán. Ahora mismo sin nivel. Bienvenido, Mister Satán y Videl. ¿Cómo es? ¿De dónde has sacado ese free? Lo siento, segurata. No te doy el DNI. Ay, ay. Porque tú eres un macaco. Ya estás en la cama. Mientras como cuando rapeo freeze. Me llama macaco, la verdad. Mira en fila. Te voy a poner. Tengo el estilo de Dreadgila. No me quieras ganar, mi loco. Eres un palomo. Te das de gorila, pero corres de los monos. ¿Cómo es? Última. Flipas, flipas, gorilas. Pero broda, ella es la monasita. Lo siento, lo saben, tías. Si yo entro pa'l infierno, el infierno se enfría. TIEMPO. A mí me gusta mucho la seguridad con la que están todos arriba del escenario. Sí, la réplica les ha venido bien. Sí. Tres, dos, uno. Socas y Erika se lo llevan. Socas y Erika. Ha salido. Se ha sabido enfocar la batalla. Cuatro. A kun. A ustedes se le Gracias.